La obra de pavimentación de pistas y veredas de la avenida Ricardo Palma y Jatunzauza tiene grandes avances. Consejero de Jaugen, desacuerdo con la publicación del ex gobernador de la región Junín, Ángel Luchpaico, quien en su cuenta de Facebook publicó que la obra de pistas y veredas de la avenida Ricardo Palma y Jatunzauza se tiene un avance físico del 96% y con un presupuesto asegurado del 100%. Una inspección conjunta entre el gobierno regional y la empresa que está ejecutando la obra, que es el consorcio metropolitano. ¿A raíz de qué? Porque el avance físico de la obra es del 66% y el avance financiero del 92%, es decir, ya le han dado casi el 100% en dinero, pero la obra está avanzada solo a un 66%. A la empresa le han dado ya más de 12 millones 969 mil soles y prácticamente no es la inversión que estamos viendo tangibilizada en la obra. Mi población está exigiendo que esta obra se concluya lo antes posible. Ante esta publicación, el consejero David Eslado se mostró enfático, señalando que la obra cuenta con un avance físico del 66% y el avance económico del 92%. No es así, porque justo hemos contado no solo con la presencia del gobierno regional, para tener incluso la neutralidad del caso, hemos contado con la visita incluso del mismo consorcio metropolitano. Y la partida que ellos han presentado nos indica que tienen las áreas verdes concluidas en un 100%, pero solamente está avanzada hasta la cuadra 7 de la avenida Ricardo Palma. Y también indican que los paraderos están concluidos en un 100% y solamente de 8 paraderos tenemos puestas 2 paraderos. Tenemos en su mayoría casi el 80% de tapas de buzones y concretos, no están concluidas. En el sector de SAU sabemos también que faltan intervenir con el adoquinado, concluir con el trabajo de arte. Y bueno, hay una serie de trabajos aún que faltan culminar, como es la intervención en el sector del terminal terrestre. Hay aún mucho por hacer y bueno, hay un faltante de casi el 30%. Según la visita realizada días atrás por el consorcio metropolitano y algunas autoridades, se aprecia el abandono de los trabajos desde inicios del año 2019. El consejero señala que se podría resolver el contrato para que el gobierno regional pueda culminarla. Se pudo constatar, realmente está preocupando porque es muy posible que dado que esta obra ha sido abandonada desde el primero de enero y también existe el desbalance económico y financiero, es muy posible y yo estoy solicitando también que se resuelva el contrato. ¿Para qué? Para que quien ejecute la obra sea finalmente el gobierno regional. Hay un saldo de obra de aproximadamente 26% y necesitamos que esta obra sirva igual, para el propósito para el cual fue creado, que beneficia a tres distritos que son Yauyos, Jauja y Sousa. Por su lado, el gobernador regional, Vladimir Serrón, propuso al alcalde de Jauja, César Dávila, que culmine esta obra con los 2.4 millones de soles.